Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Nordicash. Vamos a echar otras partidas, vamos a probar al último de los personajes normales que nos falta por ver del juego, en este caso es Talcor el Mercader, un personaje bastante peculiar, yo diría que de los más raros del juego, porque se basa todo su poder, todo su ataque principal, se basa en la cantidad de oro que tenga, incluido también la cantidad de vida que tiene el personaje, se basa en la cantidad de oro que tengamos, por eso he estado haciendo un poco un rework de como tenemos puesto aquí Yggdrasil y he estado cogiendo algunas mejoras de oro para mejorar como funciona este personaje, por ejemplo me he quitado algunos puntos del tema de la invocación adicional y la penetración, me he quitado algunos puntos de la rama roja en general y me he estado poniendo puntos aquí para empezar con la cantidad de oro máxima al principio con 25 monedas, me he estado también poniendo puntos en el tema de las minas para que genere más rápido oro y que también tenga más capacidad, podría incluso ponerme otro nivel más aquí, pero bueno yo creo que ya es necesario, la idea es intentar conseguir el oro de la mina cuanto antes y sería interesante también tener si podemos este último nivel de aquí que te hace que te aumente tu oro máximo hasta 250, lo que pasa que este nivel vale 50 puntos, 50 hojas y ya me tenía que quitar muchas cosas de otros sitios y bueno he preferido no ponérmelo porque al fin y al cabo el propio talcor, el personaje, tiene una habilidad también que le da una capacidad ilimitada de oro pero también tiene una penalización, una cosa negativa a esa habilidad que ahora lo veremos y bueno, así que bueno tampoco es tan necesario, estaría bien tener esto, sí, pero tampoco es tan necesario para jugar con talcor en condiciones, no así o menos como lo veo yo es importante también tener en cuenta una cosa, la duración la tengo al máximo digo esto porque la penalización que tiene, su habilidad que hace que podamos tener el máximo de oro, tiene que ver con la duración ahora lo veréis, vale, cuando empecemos a jugar y lo entenderéis mejor pues nada, lo dicho, vamos a darle a que jugar vamos a seleccionar a talcor he jugado solamente un par de mapas con él, hace ya tiempo además, hace unos días y bueno, no tengo más skins desbloqueadas pues nada, lo seleccionamos y vamos a ir a Asgard que es el sitio en el que jugamos con Blood en la partida anterior y acabamos muriendo a ver si con este tenemos un poco más de suerte vale, le damos aquí y experto Asgard y vamos a ello vale, para empezar, bueno voy a poner la visualización que se vea bien para empezar, su habilidad inicial y la única que tiene se llama la moneda, ah, un segundo, no he leído, perdonadme, perdonadme que no he leído ni el personaje ni... ni cómo lo tenemos, ni qué punto le tenemos puesto, ¿no? dice Talcor, un comerciante de tierras lejanas su historia es un cofre lleno de aventuras participó en incontables guerras ofrejó armas para combatir el mal pero poco le queda ya el oro es su única baza y su habilidad es el oro es vida, ¿vale? y ahora nos vamos aquí a lo que son los puntos de maestría y tenemos la habilidad innata que es la del oro es vida le tengo puesto que cuando hacemos un sprint convertimos en estatuas doradas a enemigos cercanos estatuas doradas significa que si los matamos mientras están en estatuas doradas pueden tirar oro bueno, pueden o tiran oro siempre, no estoy seguro y tengo puesto también este puntito de aquí que dice que cuando convertimos un enemigo en estatuas doradas que aparte de con el sprint podemos hacerlo con una ascensión de su propia habilidad hay un 25% de que ese enemigo lance una moneda esto solo sucederá cuando poseas más de 50 de oro así que bueno, lo tengo puesto ahí de todas formas, las otras tampoco son muy buenas aquí la podéis leer si queréis y esto de aquí quizás también sería interesante pero bueno, da igual, vamos a jugar así vamos a probar así a ver qué tal, ¿vale? por lo dicho, nos vamos a Asgard dificultad experto y vamos a ver el árbol, la constelación de este personaje para empezar, su habilidad se llama la moneda y es una habilidad que no podemos subir de nivel esta habilidad, como digo, va subiendo en función del oro que tengamos y el daño y todas sus estadísticas va subiendo en función del oro también aquí abajo podemos ver una cosa dice, lanza monedas a tus enemigos cuanto más oro tengas, más poderosos serán tus ataques con 5 monedas tenemos un proyectil adicional con 10-1 de penetración con 15-30% de área bueno, podéis leer ahí todas las cosillas que podemos tener, ¿vale? todas esas cosas vamos a guardar también proyectiles área, propiedad crítico velocidad de ataque, enfriamiento más penetración y hasta 95 monedas, ¿vale? que es lo que que es lo que podemos tener como máximo después tenemos, bueno otras pasivas tenemos por ejemplo la de la experiencia que es la que me quiero subir siempre desde el principio siempre que un personaje tiene esto me lo cojo al inicio para tener un 50% ya desde el principio después tenemos aquí una elección entre no quita la suerte que dice muy polivalente pequeño amigo hay un 25% de probabilidad de que cuando caiga oro aparezca uno extra o matar a los 150 amigos garantiza que suelten oro pues nada uno de los dos nos cogeremos tema también de área mejorada aquí tenemos esto de aquí abajo que es la estadística que os digo que es importante en él dice, tu bolsillo no tiene en fondo vamos a poder tener oro ilimitado pero a cambio esta es la pega grande las monedas solo duran 3,75 segundos en el suelo es decir cuando caigan monedas tenemos que ir a cogerlas rápido porque no se van a perder y eso, ese tiempo que dura ahí depende de la estadística de duración que tengamos por eso os he dicho que es importante subirnos la duración si vamos a jugar con este personaje con esta habilidad puesta otra opción sería cogernos la habilidad de abajo a la izquierda del árbol de hidraxil que tienes un límite de 250 monedas y no cogerte esta de momento hasta que no llegas a esa cantidad esto también sería otra idea pero bueno como eran muchos puntos los que necesitaba pues no podía de estas 3 podemos coger una ganamos duración o velocidad proyectil por cada moneda de oro que tengamos ganamos enfriamiento o velocidad de efecto por cada moneda de oro o ganamos velocidad de ataque y área por cada moneda de oro que tengamos creo que lo interesante es cogernos esto por el tema de la duración por lo que he dicho porque esto nos va a permitir que las monedas tarden más en irse así que sería interesante cogernos quizás esta orbe malva después tenemos aquí también para elegir bueno tenemos el radio de la experiencia tenemos para elegir bomba de oro que cada vez que recogamos oro explotará infligiendo daño o que las monedas crean charcos de fuego pues nada cogeremos uno de los dos y esto de aquí hace que todas las pociones que caigan de los enemigos o las cascas se convertirán en pociones de oro tened en cuenta que este personaje no tiene corazones por las que las pociones no le van a curar vida le van a conseguir vida a raíz del oro así que esto también es interesante porque nos va a subir tanto el oro que tengamos como el daño como la vida como todo todo lo de este personaje se basa en el oro y luego tiene también una habilidad el cofre del tesoro habilidad bastante interesante de las últimas que también tenemos que interpillar rápido que dice abre el cofre y obtiene una recompensa podría ser una reliquia una runa un cofre un artefacto u oro ahí tiene las posibilidades de que ocurra cada cosa básicamente esto es un poco como la del caldero que teníamos con Hera se llamaba no me acuerdo ahora el nombre del personaje la bruja que básicamente lo tenemos que usar cada vez que podamos porque nos va a mejorar el personaje ya sea con reliquias runas cofres artefactos lo que sea es una mejora permanente que vamos a tener siempre así que esto también tenemos que interpillarlo pronto de hecho diría que cuanto antes pues lo dicho ya que tenemos la experiencia vamos a acercarnos a la ascensión por cierto el ataque son monedas como estáis viendo vamos lanzando monedas vamos a buscar la ascensión que no la veo no la localizo abajo a la derecha la he encontrado ya vamos a ir para allá y como digo quizás intente pillar el ultimate cuanto antes para ir ya generando esas mejoras pasivas permanentes no hace falta más daño tenemos que ir cogiendo más oro ahí de hecho vale cuando te pegan también sueltas oro o sea pierdes oro o sea que hay que tener cuidado con eso de hecho me acaban de pegar voy a pillarme esta quizá el área y me gustaría pillar esto cuando pueda a ver si conseguimos unos nivelitos más cuidado con el ay mierda me acaban de ay mierda no 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 que mal me han quitado bastante oro eso es un problema vamos a tirar esto ya tiramos el ultimate vale y nos ha dado una mejora de enfriamiento pero lo mal uff vamos fatal vamos a reiniciar vamos a empezar de nuevo porque me han pegado muchísimo he perdido muchísimo oro ahí y eso es lo peor que puede pasar con este personaje que te peguen que te mate muy rápido vamos a intentarlo de nuevo yo digo que es un personaje bastante peculiar y distinto del resto a usar puede llegar a ser muy bueno pero claro al principio al principio le cuesta hasta que empieza a coger más oro y demás le cuesta el tema este vale vamos a subir esto esto la ascensión está aquí al lado vale cogemos también el tirachinas para tener otro arma más no está mal supongo vamos a por la ascensión vale la ascensión de la moneda importante tiene dos cosillas una de ellas es que dice el poder del oro el requisito de oro necesario para conseguir mejoras se reduce en 50% y se añade 2 nuevas mejoras a la lista o sea en vez de llegar a tener 95 eso va a bajar a la mitad y aparte nos dan 2 mejoras adicionales más altas y estatuas de oro que transforman los enemigos en estatuas de oro que te otorgan dinero al romperlas voy a poner primero esto porque así vamos a poder bajar los requisitos y tenemos ya bastantes mejoras de inicio veis el nivel máximo ahora es 48 y he añadido 2 que no sé en realidad no la última no es la que ha añadido porque la última ya estaba la de penetración bueno da igual básicamente ahora tenemos más mejoras de inicio vale y llegamos más rápido a ellas vale tenemos 5 puntos voy a poner ya el último vamos tirándolo mira ha salido un cofre del último y no está mal velocidad de ataque o prioridad de crítico voy a poner prioridad de crítico por ejemplo vale vamos a ir yendo los altares ya bueno vamos a atar también a estos galletes cuidado con las trampitas del suelo tenemos que buscar la mina también esperad vamos a subir cositas de nivel vamos a subir de momento esto no me gustaría llegar a las pociones así que vamos a ponernos esto yo voy a poner que al coger oro explota vale eso y ahora tenemos explosiones cuando cogemos oro quiero ir a bueno quiero los altares a la mina la mina está arriba vamos a ir a la mina ya voy a ir consiguiendo algo de oro de inicio bueno vamos a coger esto ya que estamos aquí por 15 segundos otra arma más que menos viene bien tiramos el último siempre que esté el último deberíamos tirarlo otro cofre hecho área de la moneda venga vale para que sea más grande no todavía la verdad es que la idea del último me gusta también está chula tenemos 5 vamos a hacer que las pociones se conviertan en pociones de oro y vamos a subir un poco el daño o sigo esperando o espero para mejorar el ultimate quizás vale ya tenemos eso cuidado que nos están aquí acorralando un poco cuidado que esas cabras explotan vamos a intentar matarlas para coger la experiencia vale tenemos 7 puntos podemos subir el ultimate que esto reduce el cooldown porque vamos a poder lanzar hacerlo más frecuentemente vale más oro aquí perfecto esto nos viene genial para mejorar todo más oro por aquí también otra vez el ultimate lo grande que son ya las monedas deberíamos ir también al altar de la sangre parece que vamos a perder oro pero supongo que también lo podemos hacer ya a ver también que nos dan mira una poción de oro esto nos da más oro básicamente tenemos 5 puntos vale todavía no me he llegado todavía al límite de oro no me voy a quedar así voy a esperar para subir quizás el ultimate al máximo así vamos teniendo las pasivas cuanto antes las mejoras ay me he comido daño no me he dado cuenta lo que era botas felinas reduce el enfriamiento del sprint la cosa es que me he metido sin querer no me había fijado que estaba justo ahí el altar me he comido los pinchos sin darme cuenta bueno no pasa nada ya recuperaremos un poco el oro vale tenemos otro el último un cofrecillo mira cofrecillo legendario vamos a hacer un reroll a ver si nos sale algo mejor que la penetración área 50% vale monedas mucho más grandes todavía ¿no? está bien más oro aún vamos a buscar alguna que otra cosilla más eso es de tema de fuego eso no me interesa de momento a ver lo puedo pillar pero voy a buscar otras cosas mejores primero eh venga va uno de oro gastamos oro también claro lo malo es que aquí cada vez que gastamos oro pues estamos prendiendo un poco de potencia del personaje también me ha llegado a impactar creo eh experiencia 10% no probabilidad de crítico vale hemos sacado un poco de área adicional tenemos 11 puntitos vamos a subir ya el ultimate al máximo ya tenemos la velocidad de salculta lo más reducido posible no tenemos mucho daño y encima nos están pegando tenemos que pillar más oro vamos a ir a la mina me hace falta pillar el oro de la mina para esto también nos cura un poco tiramos el ultimate nos ha dado un objetillo que ese objeto realmente no nos hace nada lamentablemente pero bueno tenemos otro altar abajo hostia la verdad es que me está costando pensaba que el monstruo hubiese más sencillo pero estos enemigos son muy fuertes son los últimos al final y al cabo del juego no sé si vamos a poder pasar este mapa con este personaje lo mismo tenemos que ir a mapas anteriores y seguir frameando mira esto es oro adicional más 25 de oro esto nos viene genial a lo mismo tenemos que farmear un poco más y conseguir un más mejor de oro para poder hacer este personaje que pueda pasarse este mapa mierda no sé si cuando te pegan te quitan oro creo que sí vale hemos conseguido 25 de oro de hecho mira tenemos una lluvia de oro ya ahí volando en teoría al hacer el sprint convertimos a los bichos en oro pero no no sé muy bien cómo funciona eso mira eso sí lo hemos perdido en oro vale 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 pues quizás debería usar eso más ah nos ha dado un objeto que no me interesa tampoco eso es lo malo a veces dan cosas que no te sirven para nada tenemos 10 puntos voy a ponerme ya lo de la eso no me daño al máximo también podría subir las otras armas que tengo en realidad para ayudarnos para ayudarnos velocidad de ataque de estos también mira tenemos mis pociones de oro vamos a pillarlas vamos a la mina otra vez pensaba que se iba a recargar más rápido con las mejoras que he puesto pero tarda mucho en recargarse también tenemos 87 vamos a tener que ir pensando en breve en ponernos ya la mejora de tener oro ilimitado porque si no no vamos a poder tirar más mira nido dier me han dado un artefacto cuando cogieron un enemigo bueno no estamos congelando pero a lo mejor podemos coger alguna habilidad más adelante de congelación cuidado con lo de las lanzas vamos a tirar ahí eso de hecho mira me voy a coger ya lo de la duración que os he dicho antes que es esto duración velocidad de proyectil y vamos a subir un poco esto por ejemplo me voy a reservar tres puntos por si me tengo que coger lo del oro infinito ya está atrás de todo lo que haya de hecho lo voy a coger ya vamos a coger lo del oro infinito tiramos esto ahora y a partir de ahora tenemos que coger las monedas de oro en cuanto podamos y las pociones de oro también ¿cuánto tenemos ahora en el tiempo? mira lo tenemos en 4,37 segundos es lo que tarda en desaparecer del suelo esa lluvia de oro no sé muy bien que hace no se hace algo ya tenemos 105 de oro ya hemos pasado los 100 o sea los 99 que es lo normal si definitivamente perdemos oro perdemos oro cuando nos hacen daño porque me acaban de hacer daño y si lo hemos perdido voy a usar más lo del sprint para convertir en oro vale vamos a subir supongo voy a subir el esto de enfriamiento al máximo también ya ah tenemos un corazón nos han dado un corazón en alguna reliquia en algún sitio vale ya tenemos aquí a Loki a ver si podemos me he comido el daño pero es que no tenía otra opción me comía el daño sino de él enfriamiento lo veo muy complicado con este personaje pasando en este mapa creo que voy a tener que hacer otro estamos perdiendo mucho oro no tenemos daño suficiente nos falta daño bueno nos ha atrapado aquí no, no, no nos vamos a poder nada, nada me ha matado me ha matado este mapa creo que es demasiado complicado para este personaje no me veo pudiéndolo hacer con él bueno hemos subido al menos un nivel con él y Hidrasil también hemos subido algo tres puntos nada, tres puntos no voy a ir ni a molestar en poner nada hemos subido un nivel más podemos poner al menos esto un corazón más de oro pero creo que va a ser un poco locura intentarlo vamos a ir para ver un poco más el personaje vamos a ir a un mapa anterior mejor a ver lo he jugado con él en los dos primeros podemos jugarlo en el tercero básicamente es el siguiente más fácil que es Svarvalheim lo ponemos en experto al menos y así lo podemos ver lo podemos apreciar un poco mejor porque es que si no ya digo que ese mapa creo que se pasa de dificultad de momento a ver si aquí lo podemos ver un poco más en acción un poco mejor esto no merece la pena comprarlo todavía el señor no está mal pero de primera deberíamos subir más temas de daño bueno de daño tampoco tengo de más venga voy a pegar el señor ya tampoco hay como no puedo subir la habilidad realmente vale vamos a buscar la ascensión que está para abajo a la derecha vamos a poner esto esto a última no puedo todavía vale la idea del último me gusta mucho también me gusta mucho pero tenemos que usarlo continuamente para sacar todo el beneficio que podamos nos ha dado una moneda de oro nos ha dado esta vez bueno a ver para este personaje no está mal pero claro hubiera sido mejor otro buff o algo ¿no? mira lo hemos convertido en oro ese pero lamentablemente lo hemos matado cuando ya se ha vuelto a la normalidad vale otro nivel más del ultimate quizás a lo mejor me estoy equivocando subiendo el ultimate antes que otras cosas vale debería sí voy a coger la ascensión la misma ascensión que tuvimos antes para que las monedas sean más efectivas para que podamos tener mejor cosillas ya nada más empezar a ver si puedo hacer el sprint ay no pero vale es donde acabo el sprint creo donde convierto en oro no donde no si lo atravieso voy a dar el crítico de moneda venga me falta daño definitivamente no pego tanto como pensaba que iba a pegar pensaba que pegaré más voy a tirar esto y voy a tirar lo último que solo tenemos ya nos ha dado velocidad de proyectil vamos a ir a la mina no la veo abajo vamos a ir a la mina que cuando antes vayamos pillando oro mejor tenemos una elite que nos está siguiendo a ver si lo matamos última y también paza de pan vale nos ha dado un corazón pues mira ese corazón si que nos puede servir no pero mira se convierte en moneda efectivamente es lo que pensaba este personaje es que no tiene corazones se acaba convirtiendo todo en oro al final nos podríamos ver que también el altar ese que nos da un corazón es verdad aunque eso no es necesario para las mejoras de abajo así que tampoco podremos quitarlo demasiado vale tenemos 9 puntos no me han dado ningún arma más eso está mal antes si que nos dieron alguna otra vamos a convertir las pociones en pociones de oro vamos a mejorar también la atracción de la experiencia por ejemplo para poder subir más vale reducción de cooldown pero lo que quiero realmente es algún arma uy eso no se cae ese farolillo vamos a meternos ahí dentro farolillo de fuego eso creo que no lo he cogido nunca los enemigos quemados tienen una probabilidad del 35% de hacerte disparar dos bolas de fuego que causan 15 años y pueden quemar bueno no sé a lo mejor si que lo he llegado a coger ahora me suena un poco eso hemos perdido oro lamentablemente al hacerlo para ver si esto tiene algún arma tampoco otro tema de de fuego nos van a dar nos están dando cosas de fuego y no hacemos daño de fuego realmente voy a poner lo de la duración voy a subir aquí el daño de esto también daño en general claro pero dependemos también de tener más armas es que no le están dando nada ya digo este personaje también es bastante peculiar muy raro a ver me gusta me parece interesante la idea pero es verdad que en cuanto a a bueno creo que no es tampoco especialmente bueno comparado con otros me refiero Helga se llamaba me acabo de acordar Helga era la bruja no la Helga por ejemplo me parece mejor Helga de hecho me gusta bastante un poco de prioridad y crítico nos ha dado el ultimate hay aquí una poción de oro vamos a pillar también ¿cuánto oro nos da la poción? dos o sea es como una moneda pequeña al fin y al cabo vamos a tirar para acá a ver este altar que tiene tenemos cinco puntitos me puedo terminar de subir esto ah este era el del sprint ahora voy a coger porque estamos a punto de llegar al límite de oro venga quizá debería usar el del sprint para convertir en oro pero es que es complicado porque tienes que quedarte cerca de los enemigos claro te arriesgas a que te peguen a ver no, no he convertido a nadie en oro con ese sprint ah mira tenemos la nos han dado la lanza otra cosa de fuego madre mía me están dando un montón de cosas de fuego pero es que no tengo nada que queme retires ardientes vale tenemos que comprarnos ya esto a partir de ahora ya las monedas van a desaparecer del suelo de hecho tenemos una moneda de la izquierda que se va a perder y estas pociones también se acaban de perder vamos a eso es lo malo pero claro si tuviéramos la mejora de los 250 de oro sería mejor claro ya digo tenemos que prescindir de muchas cosillas ah y eso lo he guardado tenemos que prescindir de muchas cosillas en Yggdrasil para poder tenerlo bueno esto al menos puede hacer algo más de daño pero nos faltan ataques uy mierda nos ha mierda nos ha metido ahí la otra vez es que claro estamos confusos esta confusión me ha quitado bastante me ha pegado dos veces me ha quitado mucho oro ahí que pena esa confusión ha sido un destrozo cuidado con el murciélago que no nos confunda Octavio lo ha hecho vale pero esta vez por lo menos estamos más tranquilos prioridad de crítico vamos a subir también más cosillas el cooldown por ejemplo tenemos la lanza también las armas las dan a nivel 1 las que vamos generando con el cofre pero bueno están bien supongo las podemos ir subiendo ay no va a tiempo a cogerlo ya está aquí el boss me gustaría ir a la mina a ver si me deja cocción de oro uy casi me confunde 15 vale hemos llegado al límite del oro tendría que haber venido antes ah eso no confunde sino que hace daño vale 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 rayos uy el de los rayos es muy bueno lo que pasa es que claro ahora todo lo que voy a comprar pero todo lo que compremos estamos perdiendo poder pero es que necesito armas voy a comprar esto porque necesito las armas realmente voy a hacer un reroll mira ahora nuestra mercadería la tienda como somos nosotros uy duplica el oro vale dámelo y dame también la ballesta y duración no vamos a hacer otro reroll más y ya posiblemente me quede bueno a ver si hay algún arma más interesante vale corazón azul no vamos a tener vamos a pillarnos lo de las flechas vamos a pillarnos el palo y me voy a quedar así ya porque ya tenemos bastantes cosas para subir niveles que es lo que quería realmente mira de hecho voy a subirme esto que no lo tengo subido y me voy a subir el rayo el rayo está bastante bien de hecho creo que voy a ascender el rayo porque esto de la ascensión de las estatuas de oro a ver me lo puse me lo voy a poner me lo puse una vez y no le vi mucho partido no llegué a haber mucha uy mira tenemos una legendaria aquí legendaria venga voy a comprar los 50% de área la voy a comprar y el crítico también he perdido bastante oro pero espero que merezca la pena lo de las estatuas de oro no veo que lo que funcionase demasiado las otras veces que lo estuve probando pero bueno vamos a ver ahora que tal a ver si ahora podemos sacar más partidos como ya con los rayos hacemos más daño que antes uy me lo estaba tirando me han dado un erizo de mar bueno eso va a ser para nada porque se va a convertir en moneda ese corazón es que no convierte a nadie en estatuas de oro no lo veo supongo que tengo menos golpe he convertido a uno pero claro no lo he matado a tiempo para que me dé el oro yo creo que la extensión de la moneda de convertir en estatua de oro no es muy buena pero bueno vamos a probarla de nuevo a ver que tal vale última un cofrecillo a ver si nota algo de moneda área de la moneda vale moción de oro vamos a por ello vamos por aquí también hacemos eso para traer el oro hemos gastado el objecillo que teníamos mejor aquí bastante oro de hecho bien oye pues a lo mejor sí ahora está saliendo mucho oro a lo mejor sí que funciona voy a subir también el arco bueno espera estaba subiendo los rayos ¿no? ah vale sí no puedo todavía subir el último nivel oye pues a lo mejor sí que funciona porque ahora nos han dado bastante oro de buenas primeras probabilidad de efectos más cosas de quemadura porque tengo tantas cosas de quemadura bueno por lo menos no tengo el bastón de fuego que puede hacer algo de daño de quemadura pero no sé por qué me han dado tantas cosas de estos del principio monedilla en este lado vamos para allá me quiero por ella es rápido penetración más 1 de la moneda la penetración tampoco tengo muy clara lo que es creo que es que cuando golpeo a un enemigo el proyectil sigue me parece pero no estoy seguro otra moneda baja y hay cosas de congelación en el portal unos 7 puntos voy a terminar de subir también las cosas de aquí lo de al coger oro explotar esta pasiva se me ha limitado un poco demasiado o sea que tal no la cojo empiezo a subir ah bueno calle se me estaba subiendo el rayo se me ha olvidado otra vez que estaba subiendo el rayo ahora lo haremos vamos al portal que está aquí abajo mira se había convertido en oro la cosa es que sí que se convierte en oro pero no dan la moneda o bueno es una probabilidad no es siempre daño más 3 no está mal pero vamos a intentar buscar algo de la moneda o enfriamiento de los rayos que me gusta vale tenemos monedas ahí las he perdido en cuanto tenemos el enfriamiento 4,67 segundos menos de 5 segundos tenemos que coger la moneda cuando salgan vale un pie de la poción que salga de oro el problema es que tiene el borde cuando salgan fuera no voy a poder cogerlas de hecho ha salido una moneda fuera y no puedo ir a por ella no puedo salir de aquí daño más 5 venga de los rayitos ya vamos a cumplir otra vez el personaje no es el mejor pero yo creo que está gracioso me gusta la idea y también hay que tener que pensar si gastas o no el oro o si te lo quedas para seguir siendo fuerte ¿no? de aquí no me gustó mucho pero habría defecto bueno voy a pillar pero habría defecto porque tenemos muchas cosas de que cuando la gente se queme y demás voy a pillar daño del rayo también vale ya tenemos esto último y de nuevo tenemos una poción de oro no me da tiempo de ir a ella ¿no? ¿sí? ah pues sí me da tiempo de cogerla vale otra poción de oro grande aquí vamos a ir al altar de abajo otro oro aquí bien tendríamos que ir a la mina porque la mina es posible que se haya llenado ahora que lo estoy pensando vamos al altar que vamos de camino pero está la mina habría que haber ido antes vale por 15 euros compramos la de agua este hay un montón de oro aquí si no me da tiempo a pillarlo vale este sí pero los otros se han perdido y esto de aquí también vamos a la mina directamente ya aquí tengo que ir a bastante oro es lo que pasa que claro ves el oro y tienes que ir a poner corriendo a ver te voy a 175 de oro ya hay personas que se empiezan a notar mejor claro esta cantidad de oro ya sí vale subimos esto vamos a subir también esto venga voy a subir venga voy a subir también este venga el que exploten al cosquero ya que es una cosa del personaje y vamos a ir a por el daño de fuego que tenemos que existir con fuego pues más todavía ah no mira no se ha llenado perfecto 203 de oro tenemos galleta de mantenir ya que va a ser para nada eso no va a dar tiempo a pillarlo no de hecho voy a perder también el otro tiene que haber ido por el de abajo ah este se lo he cogido bien voy a reducir los efectos porque ya he empezado a no ver nada mierda me han desorientado espera que se me pase el efecto tenemos que ir para abajo ahora por el que estoy desorientado ahora mismo me hubiera podido pillar eso otra cosa también que acabo de caer debería haber puesto quizás en Yggdrasil la mejora de atracción de objetos porque entiendo que esa mejora le afecta a lo que tenemos que acercarnos para pillar el oro o no la acabo de pensar y es verdad tendría que haber puesto eso para poder coger el oro desde más lejos ¿cuántos daños hacemos ahora con la moneda? porque ya tenemos bastante oro 179 hacemos por impacto de moneda está bastante bien me han dado un corazón azul bueno no vale para mucho pero vale ciencia de oro sí, lo de coger las cosas también hubiera sido buena idea ponérselo son las cosas más cercas sin duda atracción de objetos mira, pues esto precisamente voy a ponérmelo es lo que estaba diciendo entiendo que se afecta a la moneda también la moneda del suelo cofrecillo propiedad del crítico de moneda vale hay oro aquí el de abajo no puedo pillarlo este está tampoco lo he cogido por muy poco mira, tenemos aquí una cosa para traer oro me gusta, hay un cofre arriba hay que no llegar al cofre ay, pero no voy a poder porque este me bloquea así, este me bloquea el camino bueno no, no me cambie de sujeto tirarlo ya con esa moneda suelta no hostia, no me ha dado de milagro no me ha dado de milagro vale, se murió 29 puntos tenemos ¿esto qué es? todo congelado ah, no, eso no me interesa los enemigos ya no serán inmunes a efectos de estado lo de las espadas no está mal lo voy a llevar daño más 5 vamos a coger un cofre épico pero es que ya digo estoy perdiendo poder haciendo esto penetración más 2 venga, vamos a coger penetración más 2 de la moneda uy, la seta está muy bien y esto también hace daño de fuego que me interesa las reliquias que sean herramientas mágicas arma, rango y hielo no a ver, esto sí que tengo cosas mágicas, supongo no, no tengo tantas el rayo sí que es mágico esto también no, pero creo que no merece la pena vamos a hacer un reroll más invocación oye, voy a coger daño vamos a hacer un reroll y a ver si hay algo más interesante el libro de hielo un corazón rojo o menos esto sí nos viene genial un proyectil también y voy a llevar también esto o sea, ahora vamos a tener incrementado el daño porque no tenemos corazones rojos realmente no sé qué hacer venga, pilla esto estoy gastando mucho oro quizás demasiado proyectiles más 2 no me interesa quiero algo de la moneda pero era de aquí igual un último reroll eso dije antes al final hice otro voy a coger esto porque tenemos cosas de quemadura vale, ya está no voy a coger nada más eso no lo quiero no voy a coger nada más vamos a subir que tenemos 29 puntos vamos a ponernos cosas de fuego si estamos subiendo el bastón de hecho la probabilidad de efecto vendría bien bueno, ya tengo un 130 la probabilidad de efecto vamos a subir también la corona que esto también es de fuego no lo me parece bien nos hemos quedado con 0 puntos ascensión pues mira, creo que voy a ascender esta ascensión me gusta mucho la de esta esta, sí el daño es alrededor la explosión de rayos porque espera de las armas que tengo creo que todas las armas las tengo ya ascendidas en algún momento creo que todas las armas de aquí las tengo ascendidas ya en el códice así que si vamos a ascender esta esta, la explosión de rayos me parece muy buena vale pues continuamos ahora me hace falta se ha perdido mucho oro tengo que recuperar pero madre mía todo lo que estamos generando aquí vamos a generar un poquito más de oro vale, tenemos ya 100 ahora la moneda hace menos daño que antes esto mismo a ver la moneda que daño tenemos ahora con ella tenemos ah, 100 ah, no pues pensando ha hecho hace menos daño ahora porque es mejor me has dado el cupón de descuento de ñoqui es muy bueno pero es un poco tarde bueno, para la última la última parte vamos a poder usarlo eso vale 20 y es de quemadura y veneno ya no sé merecer la pena pillarlo perder oro por eso venga, le voy a coger venga, da igual así porque tenemos ya cosas de quemadura por ahí ya pues estamos generando mucho oro a lo mejor sí que se nota lo de las estatuas de oro a lo mejor sí que se nota hemos conseguido bola de hielo a ver del cofre hemos sacado eso a ver qué cantidad de reliquia que tenemos fijaos la cantidad de cosas que tenemos los enemigos coclados tienen un 25% en hacer tres bolas de hielo vale, tenemos un montón de cosas de efectos de estado eh, enfriamiento área de esto está un poco extrema el enfriamiento venga cómo tenemos ahora el tema de la duración aquí por cierto vale, ya dura más la moneda 5,86 segundos todas las cosas que han ido subiendo ahí, podría haber que tensa dos monedas de ahí es que me tienta pero la moneda y quiero ir a por ellas el prisma el prisma es muy bueno eh, quiero hacer también los altares y los portales y demás vamos a ir al portal debajo a ver qué hay esa moneda voy a pasar a ella vamos a ir al portal esto también era de efectos de estado no me acuerdo lo que era los enemigos quemados madre mía la cantidad de cosas de que me están dando vale, se ha caído rápido ah, no, no se ha caído todavía pensaba que había muerto no, no, vale lo que había hecho era cambiar de fase segunda fase ahora sí 12 puntos la... ya tengo voy a subir el prisma quizá el prisma me gusta aunque no es de fuego pero me gusta vamos a subir el prisma así a ver a las malas también puedo venderle algunas cosas que no quiera a Olga si se la vendo por ejemplo esto nos da bueno, ya supongo que no porque ya ha gastado puntos pero a mi prover es interesante venderle algunas cosas que no me interesan o sea, armas que quiero hombre, de aquí quiero todas las armas que pueda y otra monedita vamos a ver el coste de nuevo daño de este por ejemplo de este mal y luego también estamos haciendo muchísimo daño ahora con el tema del rayo el rayo ese es una de las mejores armas creo yo del juego está muy bien área de esto también venga, vale encima que lo tenemos al máximo ya extendido vale, he llegado se acaba de quitar el área vale, último que se me olvida a veces nos ha dado una morella al último bueno, son dos en realidad seguimos subiendo esto y me gustó subir el daño legendario eso es bien siguiente cosa a subir a ver, este personaje es lo que digo cuesta empezar pero si ya llegas a este punto ya es más sencillo obviamente pero de todas formas sigo pensando que la última fase quizás empieza a ser demasiado para él bueno, eso si tienes la mejora de hidrasil de 250 de oro no necesitas la de que la moneda se vaya guiando porque teniendo en cuenta que en realidad creo que no he llegado nunca a 250 más allá o un poco a lo mejor no mucho más quiero decir que no hubiera sido necesario realmente ponerme lo de que las monedas se vayan si tengo la mejora de hidrasil creo con 250 creo que es suficiente y te evites que las monedas se vaya guiando el suelo tienes que estar corriendo a coger las irmas nos han dado el bastón de calaveras eso congela también tenemos silencio con congelación podríamos subirlo reroll aquí y un proyecto a ver vamos a ver esto lo tenemos a 7 vamos a subir esto si el bastón de calaveras pueden congelar los enemigos este personaje solo tiene un arma principal pero fijaos que al final es el que más arma acaba teniendo por el momento del kofu mira me han dado una liga legendaria de invocación cosa que a priori no me hace falta porque creo que no tengo ninguna habilidad de invocación creo ¿verdad? diría que no tengo ninguna de invocación pero bueno es gratis de la moneda no sale nada bueno pues también cuidado de crítico general me parece bien vamos a ver eso destiles un cofre bien me ha dado tiempo de cogerlo justo antes de que bien pero ya hay crítico de la moneda tenemos la habilidad otro cofre más este ha sido de la habilidad un cofre común área de la moneda ya estamos a punto de entrar en el en el bot no va a tiempo para eso no sé ah si no va a tiempo vale justo hemos cogido mira pues 266 me he pasado de los 250 pero bueno aun así yo creo que da igual quiero decir que de hecho esto tenemos que hacerlo rápido porque si no se va que yo creo que da igual que simplemente poniéndolo lo de los 250 creo que es más que suficiente tenemos descuentos por lo que esto no sale más barato ahora todo vamos a comprar algunas cosillas aunque no quiero gastar demasiado pero sale es que sale la mitad de precio enfriamiento 10% de la moneda cofre raro daño la verdad que tengo tantas armas que al final es difícil que me salga algo de lo que quiero pero mira por uno subir un poco el crítico no está mal aquí no voy a coger nada pues creo que voy a dejarlo ya voy a dejarlo ya yo creo que vamos bien con esta cantidad de oro tenemos 12 puntos me puedo seguir subiendo ah ya tengo el primal a esto me estaba subiendo vale y te puedo subir algo más un nivel esto no esto mismo yo que sé vale pues vamos así con 250 de oro contra la pareja de Sindri y Brock vale muchísimo daño tenemos eso está claro fusión vale va a caer muy rápido a ver con este mapa si que es pasable pero que es lo que digo para el último mapa va a costar más todavía con este personaje mira hemos desbloqueado el aspecto de este de mercader que por cierto está chulo me gusta como se ve magnetita conquista conquista Schwarzenheim en modo difícil superior con Dalgor tiramos el último y al final por tirarlo vale fijaos que ha hecho más es lo que estaba diciendo el códex del rayo que me parece una de las mejores armas del juego ha hecho más incluso que la moneda que la traíamos desde el principio bueno más DPS por supuesto y más daño total también yo creo que ha sido una buena compra el códex del rayo ha sido yo creo que la clave también de darnos la victoria también depende mucho claro de las armas que te vayan saliendo si te tocan armas malas y demás no puedes hacer mucho pero si te tocan armas decentes pues sí vale pues yo creo que ya está vamos a dejar entonces el tal corte de momento por aquí me voy a quitar estas cosillas que es lo que tenía me he puesto me he puesto también aquí el oro inicial y me puse algo más yo creo que ya está me quité o sea voy a restaurar esto y esto 28 tengo creo que me quité probabilidad de crítico me puse algo no me acuerdo si me puse algo más para tal corte creo que no me puse solamente lo de las minas y el oro inicial sí yo creo que sí a ver ¿cuánto vale esto? un sprint adicional me voy a poner este también vamos a tener un sprint adicional por 10 monedas o sea 10 hojas ese no lo tenía puesto antes pero es interesante y tengo 18 supongo que me puedo subir la probabilidad de crítico que siempre mire bien a todo el mundo vale mira me quedo justo con 0 pues genial me quedo con 20% de daño no probabilidad perdón daño la probabilidad ya la tengo subida al 15% y la tengo aquí un 20% de daño vale pues lo vamos a dejar aquí este ha sido bueno antes de eso vamos a ver el aspecto de tal pero está chulo me gusta este aspecto queda bien aunque el básico también está chulo en realidad y tenemos aquí un puntito más que podemos ahora tienes una probabilidad del 10% de obtener una moneda de oro adicional al recoger oro del suelo y ahora por sí tenemos un 100% adicional entiendo que esto nos puede dar hasta 3 monedas entonces por cada una que pillemos si tenemos la suerte de ese 10% al recoger oro del suelo tienes estadísticas aleatorias durante 5 segundos prefiero esta prefiero esta sí y me puedo quitar una de arriba no es que son solo 5 segundos no merece la pena vulnerabilidad revives con 20 monedas de oro adicionales y mira y aumenta la probabilidad de obtener mejores recompensas del ultimate el ultimate del personaje está muy chulo el ultimate me gusta bastante quiero dejarlo así pues vale gente lo vamos a dejar por aquí hemos fracasado de nuevo en el último mapa lo proponemos a lo mejor en el siguiente vídeo con otros personajes o algo y aunque ya en realidad los dos personajes que nos quedan por probar son los dos especiales Missing y Chaos que son personajes que juegan una partida con ellos cada uno y bueno ya os contaré cuando juguemos con estos personajes pero son demasiado aleatorios quizás para mi gusto pero bueno podemos llegar a probarlo también a ver que tal a lo mejor en el último mapa podemos hacer algo con ellos o al menos intentarlo o probamos en algún mapa anterior para ir subiendo un poco más de de las mejoras de Yggdrasil y eso no sé ya lo iremos viendo pero bueno hasta aquí la partida con Talcord este personaje este mercader tan curioso tan distinto al resto de personajes cosa que como digo me gusta se agradece que hayan hecho personajes así tan raros y nada como siempre digo muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie hasta luego gente que os haya gustado